Estos tres ejercicios son muy sencillos y te pueden ayudar en cualquier momento que elijas hacerlos cuando estés en un entorno cercano a la naturaleza. No hace falta ninguna preparación especial, solamente estar presente con cuerpo, mente, espíritu, el alma puesta aquí para obtener el mejor resultado. El primer ejercicio tiene que ver con reconectarnos internamente. Habrás observado que muchas veces cuando estamos caminando en la naturaleza o nos damos un baño en el mar o estamos haciendo deportes al aire libre, nuestra mente se oxigena mejor y al finalizar sentimos a veces un poco de cansancio pero a la mayoría de las veces una mayor sensación de felicidad. Y la felicidad en verdad está presente, porque las endorfinas, que son las hormonas de la felicidad, se han hecho presentes, las hemos sacudido a través de nuestro movimiento físico. Hoy quiero invitarte en este primer ejercicio a que tomes conciencia del momento presente. Entonces la idea es que puedas pararte de una manera cómoda, tal vez separando un poco los pies para que encuentres el mejor equilibrio entre tu columna, tu cuerpo y lo que podríamos denominar el plano superior, el universo. Una vez que estés en esa posición, te voy a invitar a que si quieres, puedes cerrar los ojos. Cerrar los ojos es una muy buena forma de entrar en sintonía, no solamente con nosotros mismos, sino también con el entorno. Yo voy a estar con los ojos abiertos aquí para poder mirarte a tus ojos y poder adivinar de alguna manera a través de este video, cuál es tu proceso en este momento. Pero si tú quieres, ahora cierra los ojos, respira profundo, toma aire por la nariz, suéltalo por la boca. Y en cada nuevo inspirar y expirar, suelta cualquier preocupación, cualquier miedo, cualquier temor que tengas en tu mente en este momento. Repito una vez más, tomamos aire, soltamos el aire y al soltarlo dejamos que se vayan nuestras preocupaciones, nuestros miedos y nos visualizamos dentro de una columna de luz blanca, brillante y pura que nos conecta con lo mejor de nosotros mismos, con nuestra esencia. El segundo ejercicio es un poco más activo, tiene que ver con conectarnos con las emociones y sensaciones que van fluyendo mientras estamos en ese lugar de la naturaleza. Lo único que vamos a hacer en este caso es hacer movimientos muy suaves con las manos, pero siempre buscando mostrar como un alineamiento que va a representar el alineamiento de nuestro corazón, de nuestro espíritu. Entonces, una vez más, y en este caso lo puedes hacer con los ojos abiertos para no marearte o también con los ojos cerrados si lo prefieres, simplemente toma una respiración profunda, suelta el aire y comienza a hacer estos movimientos suaves. Entonces, una vez más, toma una respiración profunda, suelta el aire y mueve suavemente las manos, significando que estás envolviéndote con la energía de la naturaleza. Si lo deseas al final, puedes llevar las manos apoyadas sobre tu corazón y desde ahí sentir simplemente los latidos de la vida. Vamos ahora con el tercer ejercicio que te quiero proponer en esta serie. Se trata de un ejercicio muy sencillo de visualización. Muchas personas piensan que no pueden crear en imágenes lo que se van imaginando. De eso se trata la visualización, simplemente de crearte una buena foto mental a todo color, de la mejor forma que puedas, a partir de la guía de unas palabras o de esas emociones positivas que quieres incorporar en un momento de la vida. Para este ejercicio sí es muy importante que puedas cerrar los ojos como una forma de mantenerte más presente. Y por supuesto que los puedes hacer también junto a todas las personas que te rodean. Entonces busca un lugar cómodo, si quieres puedes estar sentado o puedes estar simplemente de pie, con una postura relajada, todo el cuerpo relajado y vamos a cerrar los ojos. Tomar una respiración profunda, soltar el aire. Y con tu mente creativa, visualiza una columna de luz. Es una columna de luz blanca, brillante y pura. Que te envuelve, te rodea a ti, a todas las situaciones de tu vida, a todas las personas que en este momento necesitan un apoyo en el cielo. Y esa columna de luz se va llenando de colores, colores agradables que van cambiando muy suavemente de uno hacia otro. Vas viendo la gama de los violetas que significan la transmutación, la transformación de una cosa a otra. Vas viendo de a poco cómo se convierten en color dorado, en blanco, brillante y puro. Y de nuevo a esta luz blanca y brillante que te envuelve, te rodea, te protege. Y que en esta imagen que acabas de crear, puede ser un buen refugio cada vez que necesites conectar con tu tranquilidad, con tu entereza, con tu fortaleza, tu coraje y tu equilibrio. Espero que te hayan gustado estos tres ejercicios. Te invito a hacerlos frecuentemente cuando estés haciendo deportes o en cualquier lugar de la naturaleza. Si no puedes desplazarte, también lo puedes hacer desde tu casa, en cualquier lugar que encuentres, con la única condición que busques estar lo más tranquilo posible. Y quizá compartirlo también con alguna persona muy querida, como para que la experiencia sea completa. Te aseguro que si lo haces durante 21 días seguidos, vas a incorporar muy naturalmente esta frecuencia más positiva y esta armonización de la energía para poder conectarte mejor entre nosotros y este planeta donde estamos atravesando esta experiencia humana. ¡Gracias! ¡Gracias!